Mira esa cansada humanidad Olvida, quiere cambiar de vida en el sofá Y olvida penas que se alejan imaginando Seres de fortuna y gran corazón Héroes adorados tan ciegamente Condenados a vivir Amor y lujo, cuerpos de gloria Grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas, lujan tan pez Abra la música, soltamos tú, soltamos tú No, no, no soy perfecta, ya lo sé No hay duda, pero soy la perfecta para ti La tuya somos esos ídolos que intentamos Llegados, ellos son como tú y yo Héroes adorados tan ciegamente Héroes adorados tan ciegamente Héroes adorados tan ciegamente Amor y lujo, cuerpos de gloria Grandes historias Grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas, lujan tan pez Amor y lujan tan ciegamente Ángel tan ciegamente Son como tú Son como tú Asombrate Son como tú Soy la desesperada, la sombra de las muzulgas, la que tuvo y lo perdió todo, la que no se arrepiente de nada. Amor y lujo, cuerpos de gloria, grandes historias, queremos más, queremos más. Esas estrellas lucen tan bellas, abran la música y son como tú, la sombra de son como tú. Amor y lujo, cuerpos de gloria. 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 Work it, move that bitch crazy War, war, fashion, baby Work it, move that bitch crazy I want your love And I want your revenge I want your love I don't wanna be friends I want your love And I want your revenge I want your love I don't wanna be friends Oh, 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 oh I'm an embarrassed man Oh, 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 oh Oh, 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 oh Heart and a better glance I want your love And I want your revenge You and me could write a better glance I want your love And I don't wanna be friends You and me could write a better glance Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.